En esta guía PM Edición León te recomendamos un café gourmet estilo europeo, Orangerie. Al entrar los aromas te teletransportarán a una tradicional campiña europea sin necesidad de pasaporte. Lo mejor es que todos sus platillos están hechos con productos orgánicos de alta calidad e incluso algunos están cosechados en su propia huerta. Además su menú es de lo más variado, puedes encontrar desde molletes hasta calzone pasando por las pizzas y ensaladas. Obvio no te puedes ir sin probar su pizza de Nutella con plátano, una verdadera delicia. Este aromático lugar está ubicado en Boulevard Campeste número 2728 en León Guanajuato. Si estás en León Guanajuato no puedes dejar de darte una vuelta en la Galería Jesús Gallardo. Desde el 2000 el primer espacio expositivo de artes visuales más completo de la ciudad. El lugar fue creado para difundir y apoyar la formación artística tanto de creadores locales como de otras regiones. Ahora están dos exposiciones, Turangalila, Canto de amor y contraste entre lo absoluto y lo relativo, que según su autor permite a los visitantes ser creadores. Y 75º color, que agrupa las obras de 20 artistas de la colección de Arturo Negret. Ambas exposiciones estarán hasta agosto de este año. Está en la esquina de las calles Pedro Moreno y hermanos Aldama, adentro del teatro Manuel Doblado. Siguiendo con la guía PM León te recomendamos una construcción que no puedes dejar de ver. La aduana, un edificio de departamentos que con nueve niveles es la estructura hecha de contenedores más alta del país. La idea surgió cuando al construir Avenida Universidad redujeron un terreno de 647 metros cuadrados a solo 202. La cual se inspiró en la tienda Freytag de Zurich, llevándola más allá, en una realidad habitable. Si quieres ver estos modernos departamentos, el edificio se encuentra en prolongación, paseo de los insurgentes. Esto fue todo en la guía PM León.